Bienvenidos, queridos, feliz sábado a todos ustedes. Estamos muy contentos porque vamos a estudiar una historia bien importante acerca de conexión con Jesús. Yo creo que esta palabra conexión es una de las palabras que mayormente son usadas por ustedes, los jóvenes, los menores, los intermediarios, los juveniles. Porque siempre están con el Wi-Fi y dicen a sus padres no hay conexión o la conexión es buena, la conexión es mala. Es una palabra que se emplea en todas partes, en toda la escuela, en la iglesia, en tu comunidad, con tus amigos. Inclusive la conexión se habla también entre una persona y otra. Hay cierta conexión entre ellos. Así que creo que es una palabra bien importante. Y quiero decirte que en la Biblia encontramos muchas veces historias que tienen que ver o darte a entender que nosotros necesitamos una conexión con Jesús. Estamos en el servicio, en el eslabón de la comunidad. Dice nuestra amistad con Jesús nos ayuda a ser buenos con la gente. Claro, una persona que está conectada con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, será una persona que siempre refleje los pensamientos y las acciones de Jesús. Siempre se espera que una persona que esté dentro de la iglesia, como en el caso tuyo, tu familia, sean personas amables y agradables y para que otras personas aprendan acerca de Jesús. El versículo dijo, de memoria, está en Juan 15, 5. Dice, yo soy la Biblia, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque son separados de mí y nada podéis hacer. Solo a través de una amistad estrecha con Jesús podemos mantener una afectuosa relación con otras personas, una conexión. Uno tiene que ser muy amigo de Jesús para imitar sus acciones. Jesús empieza, esta historia empieza cuando Jesús dijo, yo soy la Biblia verdadera y mi padre es el labrador. En esta oportunidad Jesús está explicando que él es hijo de Dios y que su padre es el dueño de todo. Una cosa que tú sabes, que tú has escuchado, que Dios es creador. Pero en este caso Jesús venía a mostrar a las personas que antes del pecado había una unión entre Jesús y su padre y que se espera que usted, que nosotros que queremos ir al cielo con Jesús, estemos conectados con Jesús y con el padre. Así que Jesús usa la ilustración de la viña, que es una palabra muy, que representaba también al pueblo de Israel. Entonces era una planta común y conocida desde los tiempos antiguos. Los profetas siempre comparaban a Israel, a los pueblos judíos, con la uva, que era decir que el fruto o ellos eran como una uva que estaba conectado con el tronco de la vid para así ser una planta productiva. Y Jesús se presenta como un mediador, el que obra en el mundo, pero en perfecto acuerdo con la comunión con el padre y que ellos están desde el cielo. Como yo te dije en muchas ocasiones, la Biblia, los judíos aún ahora, ellos se consideran que son la vida verdadera, que son parte, que son parte del pueblo de Dios, porque realmente ellos crecieron y fueron elegidos el pueblo entre todas las tierras. Y eso dice el Salmo 88, Isaías 5, 7, que realmente la viña de Jehová era la casa de Israel y nosotros le debemos agradecimiento a los judíos, porque realmente los judíos nos dieron la Biblia y nos dieron también al Salvador, porque fue el único pueblo dentro de todos los pueblos de la tierra que adoraban a Dios, porque los otros pueblos realmente ellos se olvidaron, los aztecas, los mayas, los egipcios, los babilonios, los incas, todos ellos se olvidaron de Dios, aunque se ha encontrado en la arqueología que algunos pueblos conservaban algunas historias acerca de la creación o el diluvio, pero en realidad esos pueblos no estaban adorando a Dios como debía. Adoraban a la naturaleza y los seres vivientes y espirituales o creaban otro tipo de Dios. Entonces Jesús está comparándose ahora no a Israel como una vid, ahora se está comparando como una vid, afirmando que ya el pueblo de Israel no era la verdad, sino que estaba siendo reemplazado por Jesús, que era el salvador de este mundo. Ahora, Jesús se presenta como una vid verdadera. El mensaje de Jesús era verdadero porque Jesús había venido a ser el Mesías, a defendernos, había venido a morir por nosotros, había venido a morir por nosotros en la cruz. Ahora, no era importante la nación judía porque la nación judía rechazó a Jesús. No era un cristianismo institucional. Jesús ahora era el que constituía la vid verdadera y la vid nueva. O sea, Jesús era, es el camino, la verdad y la vida. Jesús realmente era el mensaje principal en la predicación y en la enseñanza de aquí en adelante hacia los seres humanos. Pero Jesús especificó bien claro que a una uva podía tener unas ramas que daban mucha fruta y otras ramas estériles y van a dar una fruta mala. O sea, los discípulos de Jesús son, tienen que ser una rama de la uva que dé buenos frutos. Quiere decir que a través de tus acciones, de tus palabras, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, otras personas van a poder aprender de Jesús y entonces tu vida y la vida de otras personas va a ser un gran racimo. Pero si tú eres aburrido, no quieres leer la Biblia, no cantas, no oras, vienes a la iglesia de Malagana, ay, sí, tengo que estudiar la Biblia, o no, no quiero predicar, me da vergüenza. Entonces tú eres una uva que no da un sabor adecuado. Eres una uva que alguna vez Dios va a tener que arrancarla y destruirla, porque no estás dando un fruto apropiado. Es por eso que el hombre, el labrador que está cultivando la planta, cuando ve que una rama no está dando un fruto apropiado, la arranca, o cierto, la poda. Y entonces Jesús le dijo que ellos tenían que ser limpios por la palabra que Dios les había dado por el Evangelio. Ellos tenían que ser limpios, de lo contrario, Dios iba a podar y realmente podó, porque sacó a Judas Iscariote de los doce discípulos. Jesús actúa de dos formas. Jesús, en realidad, Jesús realmente habla y hace este ejemplo para que los discípulos en la última parte de la historia de este mundo, ellos realmente iban a dar un testimonio de fe. Llegó el momento cuando Jesús iba a morir por ellos en la cruz. Jesús iba a ser arrestado, iba a ser castigado, iba a ser condenado a muerte. Y entonces Jesús le decía a los discípulos que ellos que tenían que aferrarse a la verdad. Ahora, los discípulos no comprendían esto, porque ellos tenían en mente, como en los muchos años anteriores, de que Jesús venía como un rey y que él iba a ser poderoso, iba a formar al ejército judío, iba a vencer a los romanos, iba a gobernar por todo el imperio y por todo el mundo. Esa era la idea de los judíos, que hasta hoy día de hoy ellos no aceptan a Jesús porque esperan un Mesías fuerte. Pero Jesús venía a morir por nosotros en la cruz. Y eso era algo que ellos no entendían. ¿Por qué el maestro dice que él va a ser crucificado y que hasta ese día su cuerpo va a resucitar? No entendemos. Habían pasado tres años y no comprendían que la misión de Jesús era ser en el día. Ahora, la Biblia, cuando Jesús habla y especifica la palabra, se refiere no solamente a las palabras que dijo, sino a la Biblia entera, que fueron las palabras que Dios dijo y Jesús dijo durante 1.500 años, que demoró en escribirse la Biblia. La Biblia es un espejo, por lo cual nosotros tenemos que guiarnos, mirarnos, corregir nuestros errores. O somos mentirosos, la Biblia te dice que no debes ser mentirosos. O eres codicioso, eres una persona ávara, usas ropa de hombre siendo una niña o usas ropa de mujer siendo un niño. La Biblia te dice que tú tienes que corregir, porque esa es la función de la Biblia, ayudarnos y corregirnos. Así que ellos habían escuchado por tres años todas las parábolas que tú habías visto, habían escuchado todas las historias. Me imagino que Jesús también relataría las historias del Antiguo Testamento, porque algunas veces hace mención a la esposa de Lot o David. Así que Jesús tenía una variedad de historias y de enseñanzas y ellos habían visto milagros. Por lo tanto, sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos lo esperaban como rey. Pero Jesús era realmente, ¿qué cosa? Era el Salvador del mundo. Jesús dijo que él no iba a estar, no es al lado, ni arriba, ni debajo, ni detrás, ni delante. Teníamos que nosotros estar siempre conectados con Jesús. La conexión, el fruto, para que dé un buen fruto, tiene que estar conectado con la rama y la rama con el tronco y el tronco con la raíz y la raíz con el agua, que viene a ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para que la uva dé un buen fruto. O sea, tú eres llamado para ser una uva, un racimo de uva, de buen olor, de buen sabor, no una uva maltratada, toda seca, toda insípida y de mal sabor. Porque si el lavrador, si el lavrador mira que esa rama no está dando un buen fruto, la rompe para que la energía se vaya hacia las otras, hacia los otros frutos que van a dar más fruto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo sabro no las sabro por mi cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, créeme por las mismas obras. Jesús le decía que lo que Él había dicho, lo que había hecho, la misión que había tenido era porque su Padre lo había guiado. Recuérdense que cuando Adán y Eva pecan, Dios extiende su gracia, extiende su amor. Por lo tanto, para tener esa conexión y ese triunfo, Jesús necesitaba estar conectado con su Padre. Porque acuérdate que Él tenía todo en contra. Tenía los discípulos que no pensaban que Él era el Mesías que venía a salvarlo. Satanás y sus ángeles. El pueblo de Israel no lo esperaba, no esperaba a Jesús así. Así que Jesús, la única conexión fuerte que tenía era Dios. Así que hoy día también sucede lo mismo. Tú no puedes confiar en personas que no son de la iglesia. Tú estás rodeado de tentaciones a través de Jesús y Satanás. Tú ves que muchas veces que tus propios amigos de la iglesia no se conectan con Dios. Y tú ves a veces que la misma iglesia ni se preocupa por ti. ¿No es cierto? Porque están enfocados en otras áreas. Entonces, tu fuerza está en confiar en tus pastores, en tus maestros. ¿Verdad? Porque ellos te aman. Ellos te han puesto maestros que ocupamos su lugar de ellos. ¿Verdad? Pero tú lo que necesitas es siempre aferrarte a Jesús. Aferrarte a Dios. Cualquier cosa que pase en esta pandemia o durante tu vida, tú tienes que mantenerte leal a Dios. Las personas te pueden fallar. A un Jesús le falló Judas y Pedro. Pedro lo negó a Jesús y el otro lo traicionó. Pero no debes tú desconectarte de Dios en el lugar donde estés. Nosotros no somos llamados a ser cristianos solamente el sábado. Nosotros somos llamados a buscarle a Dios cada día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tu primer contacto en la mañana tiene que ser conectarte con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Si tú estás conectado, vas a ser un cristiano fuerte. Si no te conectas con Dios, vas a ser un augurio. La gente te puede decepcionar. Aún gente de la misma iglesia te puede decepcionar. Tus padres te pueden decepcionar. Pero quien nunca te va a decepcionar es Jesús. Puede ser que te están descuidando, no te están hablando de Dios. Pero tú tienes que buscar a Dios para hacer una vida productiva. Entonces Jesús prometió al Espíritu Santo. La verdad, el Espíritu de verdad, cual mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos habían hecho milagros. A veces habían perdido su fe. Habían ido a predicar de dos en dos. Habían visto los milagros. Ellos tenían confianza. Así que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero necesitaban más fuerza del Espíritu Santo. Ahora, lo importante en este tiempo es que nosotros tenemos que siempre estar cerca de Jesús. Dios nos da su gracia, que es el perdón, y tenemos que aferrarnos a Dios. Si tú no te aferras a Dios, ahora en el cielo hay un juicio. Y en ese juicio se va a apodar todos aquellos cristianos que no se mantenieron leales a Dios. Y entonces más energía, más bendiciones, más trabajo, más bendiciones van a venir sobre esas personas. Ahora, es importante que se comprenda que Dios usa a las personas para que realmente den fruto. Tú tienes que dejarte guiar por Jesús. Por cierto, Jesús decía, permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, que había una conexión. Tú estás conmigo y yo estoy contigo todos los días. Quiere decir que tú, como un niño, como un adolescente, como un menor, tú eres un embajador de Jesús donde llegues. Donde llegues, tú tienes que presentar a Jesús como tu salvador personal. Entonces, tú tienes que realmente, si no estás, si no permaneces en Dios, de hecho, tú no vas a poder llegar a ser el embajador que Dios necesita para predicar a este mundo. Daniel y sus amigos, un ejemplo de que ellos fueron una buena vida, una buena uva. Porque donde llegaron, ellos dieron un testimonio de fe porque fueron diferentes en su manera de hablar, de adorar, de interpretar los sueños, en su manera de comer, de vestirse y de hablar. Así que no es que yo no puedo. No, si Daniel lo hizo en el pasado, Dios te puede escuchar tus oraciones y tú puedes buscar a Dios cada día en oración, con la lectura de la Biblia, con el estudio de tu lección y compartiendo con otros el mensaje de Jesús. Aquí no hay que no, que yo soy joven, que yo no sé hablar. Los grandes personajes de la Biblia tampoco sabían hablar, pero buscaron su confianza en Dios. Moisés, él dijo, yo soy mudo. Jeremía, no, no, yo soy muy niño. Pero Dios los usó para que ellos llegaran a cumplir su misión. Ahora tenemos que estar juntos con Dios y nunca separarnos, ¿no? Dice, el que en mí no permanece, se le ha echado fuera como pámpano y se va a secar y lo recogen y los echan al fuego y abre. Jesús dijo también que las personas que no querían conectarse con Dios no iban a vivir en el cielo. O sea, que aquí te dice muchas cosas que tú tienes que entender. Porque a veces las iglesias cristianas enseñan, no importa, al final Dios va a perdonar a todo el mundo y todo el mundo va a ser salvo. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, bueno, el que no quiera ser feliz, el que no quiera guardar los mandamientos, guardar el sábado, el que no quiere imitar a Dios, ser un embajador, simplemente va a ser destruido porque en el cielo no va a ser feliz. Por muy lindo que sea el cielo, Jesús no puede llevarte si tú usas malas palabras, porque en el cielo no lo vas a poder usar y vas a ser infeliz. Por muy lindo que sea el cielo, Jesús no te puede llevar si tú peleas, usas malas palabras o si tú te robas o mientes o no lees la Biblia, porque en el cielo no vas a ser feliz, no vas a poder hacer esas cosas que estás acostumbrado a hacer. Esta es una preparación, esta tierra es una preparación para que nosotros vayamos a Cristo. Entonces necesitamos la palabra, en este caso necesitamos la lectura de la Biblia, la oración a Jesús y necesitamos reconocer que Dios es creador y que Dios tiene el control del universo. Por lo tanto, es bien importante que nosotros siempre permanezcamos en Jesús. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo voy a permanecer en Jesús? Bueno, veo a Jesús, Jesús está en el cielo. Ok, tú lo puedes estar cerca de Jesús cuando tú lees la Biblia, te arrepientes de tus pecados, oras a Dios, eres un buen hijo con tus padres, eres un embajador en la escuela, compartes con otras personas, predicas, eres feliz de seguir a Jesús y compartes tu experiencia de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ahora, Jesús dijo que Él nos había elegido. Yo creo que esto fue una gran experiencia porque siempre nosotros elegimos la ropa, elegimos los juguetes, elegimos la comida, elegimos los amigos, pero Dios hace una cosa diferente. Ahora Dios nos elige a nosotros para que seamos sus amigos, para que aceptemos el llamado del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, cada creyente llamado a crecer como una uva, a estar siempre cerca de Dios, no zafarnos de Dios y continuar con la predicación del Evangelio, porque Jesús nos guía y el Espíritu Santo también nos da dirección y comprensión. Entonces, es importante que tú tengas que entender que tienes que crecer. Tú no siempre vas a ser el mismo niño de 10, 12 años. Tú te estás preparando ahora, recibiendo historias, estudiando la Biblia, orando, probando cómo Dios bendice a tu familia, estás sobreviviendo a una pandemia, pero estás creciendo porque con el futuro Dios te puede usar para que tú compartas la experiencia que tú tienes con Dios. Toda uva, siempre cuando se prueba, tiene un sabor y alegra a las personas o la desagrada. Toda uva es un alimento apropiada y la gente lo come. Por lo tanto, tú eres un cristiano que te has llamado a realmente a fortalecer, a acercar a las personas a Jesús, a que ellos pasen buenos momentos con Dios y sobre todo que realmente puedan ellos mostrar realmente al mundo que somos diferentes. Bueno, Jesús habló sobre esto y Jesús también se dirigió con su discípulo, se dirigió a un huerto que se llamaba Getsemaní, donde Jesús oraba. Y andando, estando allí, Jesús ora. Entonces le dice a sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Cebedeo, que son Juan y Santiago, y le dice que por favor oren en ese momento porque ya llegaba el momento que Jesús iba a ser arrestado, castigado, condenado y crucificado. Y ya llegaba ese momento. Entonces Jesús ora, pero la oración de Jesús no fue una oración pidiendo pan o pidiendo, pidiendo este ropa o fue una oración bien especial, una oración que solo Jesús podía hacerlo. Jesús dijo mi alma está muy triste, padre, o sea que él sentía que ya la muerte venía. No era porque él se había acobardado, sino porque Jesús sabía que lo que venía era fuerte. No solamente era fuerte para él porque iba a ser clavado con las manos, sino era fuerte también para sus discípulos, para su madre, para las mujeres que lo habían seguido, para las multitudes. Y sabía que el pueblo judío iba a cometer un gran error de condenar a Jesús, el Mesías, a quien tanto se había esperado. Desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Noé, habían esperado ese Mesías que viniera y ahora el pueblo judío no lo reconocía como salvador. Entonces Jesús dice mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le dijo que estén en oración ustedes, pero ellos estaban tan cansados que se durmieron. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que lo que venía era fuerte. Jesús le dice, mira, señor, que sea tu voluntad, no la mía. Y entonces Jesús fue a buscar a sus discípulos porque dijo, están orando. Pero tristemente le dijo, Pedro, no pueden ustedes resistir una noche sin dormir. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es reina. Ellos estaban tan cansados físicamente que no estaban preparándose para la muerte de Jesús. Entonces Jesús le dice, vamos, levántense y lloren conmigo. Pero el sueño lo venció y se durmieron. Por segunda vez, diciendo, padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús mismo aceptaba, por fin aceptaba su misión, aceptaba su reto. Él sabía que tenía que morir, sabía que era la única, la única forma de salvar al hombre. Y él estaba dispuesto, pero necesitaba la ayuda de sus discípulos. Pero en ese momento ellos estaban dormidos por el cansancio. Entonces vino otra vez y los salió durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Estaban muriendo de sueños. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino su discípulo y le dijo, dormí ya y descansar. De aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos pues, ved y se acerca el que me entrega. Claro, Jesús ya dijo ya, ahora que si quieren seguir durmiendo duerman, pero ya llegó el momento en cuando yo tengo que cumplir mi misión y viene Judas a traicionar. Así que Jesús demostraba a sus discípulos que él es normal. Jesús tuvo un temor porque tenía que cumplir su misión. Ahora ya el universo entero, todos los ángeles estaban mirando lo que estaba pasando en la tierra. Sabían que Jesús ahora llegaba el momento que iba a ser Satanás con la turba de sacerdotes, de soldados. Iban a condenar a Jesús a pena de muerte y los ángeles estaban todos mirando porque ellos sabían que había habido una rebelión de Satanás. Y entonces ellos estaban mirando qué iba a ocurrir. Ahora, tras luchar, Jesús trató de luchar. Él trata de pedirle a Dios que se haga su voluntad. No la de él, porque quizás quería ser, no quería pasar por eso. Pero él dijo que se haga Señor tu voluntad, no la niña. Qué humildad y qué sencillez. Estaba dispuesto a morir por nosotros, aunque Dios podía librarlo, porque Dios podía mandar 20 ángeles o un solo ángel y librar a Jesús de la muerte. Así que Jesús buscó, como te digo, apoyo a sus discípulos, pero no lo encontró. Porque nosotros no podemos confiar en los seres humanos. Tú puedes tener amigos en la iglesia, ser persona muy amigable, visitarse. Pero cuando tú tienes un problema y ese amigo no está cerca, recuérdate que tú tienes a Jesús. Jesús, sus discípulos les había enseñado a orar, les había enseñado a estar prevenidos, pero ellos estaban súper cansados. Y entonces Jesús estaba allí y realmente él pidió, ¿no es cierto? Él estuvo orando, oró tres veces. Tal fue su impacto que dice que en vez de sudar agua, sudaba sangre. Y él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y es verdad, porque nada es imposible para Dios. Y en ese momento él estaba pasando por una situación difícil. Jesús sabía que había llegado su momento. Y eso sabía que iba a ser un golpe para los discípulos, para sus seguidores, para su madre. Pero él estaba dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Entonces él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Lloró para que, como si fuese posible, pasase de él de aquella hora de angustia, porque ahora iban a venirlo a detener. Pero él dijo, Señor, que sea tu voluntad. Ahora, ¿Jesús tenía miedo de morir? No lo sabemos, pero él sabía que lo que venía iba a ser fuerte. Él tenía miedo de morir antes del tiempo. Ir a la cruz involucraría un crimen contra Dios de parte del hombre. Y que Jesús no quería estar involucrado en un crimen como este. O sea, él sabía que los momentos cruciables habían llegado. Entonces, ¿qué pidió Jesús? Él no pedía ser librado de ir a la cárcel. Para que no pensemos que esta oración expresamos vacilación o un deseo de volverse atrás, deberíamos recordar su palabra. Ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora. Más que esto, he llegado a esta hora. Padre, glorifica a su mamá. Jesús le dijo a su padre, Padre, yo sé que ya es mi trabajo. Y para esto he nacido, para poder realmente morir como un cordero. Y en este caso, ser clavado en una cruz. Aunque esta oración era importante, no tenía el propósito de suscitar una respuesta sin darnos una lección. Jesús venía a decir con ello, Padre mío, si de alguna manera en la que los impíos pecadores pueden ser salvos, y no mediante que yo vaya a la cruz, revelamelo ahora. Pero con todo esto, quiero que se sepa que no deseo hacer nada en contra de tu voluntad. Jesús le dio a su padre y dijo, Señor, si yo no quisiera pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Confía en que tú lo vas a hacer. Entonces, ahora él sabía las cosas que iban a ocurrir. Sabía que los discípulos, uno de ellos lo iba a traicionar, el otro lo iba a negar. Sabía que se iban a escapar algunos, pero todos sabían. Pero Jesús sabía eso porque él es Dios. Pero él sabía que también con un poco de paciencia, con oración, ellos iban a poder cumplir la misión de ser discípulos de Jesús. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre tú tienes que dejarte guiar siempre, guiar siempre por Cristo. Y recordar que aún en los momentos difíciles, cuando tú no entiendas los planes, cuando tú no entiendas las cosas que están ocurriendo, cuando tú veas que esta pandemia está atacando a tu familia, tú tienes que ver qué es lo que Dios está haciendo por tu familia, porque tú superes los terribles momentos que estamos pasando. Así que Cristo, él oró y aceptó hacer la voluntad de Dios como Dios lo había planeado. Él no cambió nada de la historia. Así que él ahora se sometía como un corderito a morir por nosotros en el pecado. Ahora Jesús realmente le había orado, había motivado la oración a sus discípulos. Ellos no le hicieron caso porque no comprendían que Jesús iba a morir esa noche, pero ellos hicieron lo mejor. ¿No es cierto? Ellos hicieron lo mejor porque realmente ahora venía Jesús. Jesús le tocaba ahora la prueba más difícil y créeme que no era fácil. A veces las películas te muestran a un Jesús que lo castigan, lo fragelan, le ponen una corona, pero Jesús tuvo que soportar más que castigo físico. Jesús ahora estaba dispuesto realmente a continuar con el plan de salvación porque ya le faltaba poco tiempo. Ya él había tenido tres años, había estado hasta los 33 años y durante los últimos años había enseñado acerca de cómo es Dios y había enseñado realmente cómo realmente él era, él era la puerta, él era la vida verdadera. Invitaba ahora a todos los a todos los que le creían que fueran, realmente hicieran un trabajo para Dios, pero entendieran que realmente necesitaban, necesitaban aceptar a Jesús como su salvador. Porque hoy día sucede lo mismo. Mucha gente quiere seguir a Dios de su manera. Cuando Jesús nos dio un ejemplo, porque realmente Jesús dio su vida por nosotros y fue tal su amor que él prefirió, ¿no es cierto?, sufrir por nosotros en una cruz. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Yo debería estar en esa cruz y no Jesús? ¿Alguna vez te has puesto a meditar sobre eso? ¿O simplemente decimos, oh sí, Jesús, hay que, oh, es Semana Santa? Porque el mundo católico ya, este, cristiano, se está preparando para la, para la, en la muerte y pasión de Jesús. Oh, sí, hay que ir a la iglesia, vamos a una ofrenda, o vamos a ir a la iglesia, pero no. Esto es mucho más. La gente siempre tiene que estar conectada con Jesús. Satanás tiene sus propios enemigos, Satanás tiene las propias personas que son tan amigables, pero te alejan de Jesús y te ofrecen un mundo maravilloso, te ofrecen cosas extraordinarias, pero nunca podrán darte la salvación que Jesús nos da a través, porque él estuvo en conexión con su padre. Jesús estaba en esta tierra, estuvo conectado con su padre, hizo una fuerza para realmente vencer a Satanás porque había llegado el momento oportuno para que Jesús muriera por los pecados y también por aquellos que realmente habían, habían, se habían arrepentido y hoy día Jesús está preparando un lugar en el cielo para todos ellos, aquellos porque Jesús lo fue a preparar. Hermosa historia, porque tú hoy día tienes que estar conectado con Jesús y no solamente en Semana Santa. Esta semana mucha gente está sensible, lloran porque murió Jesús, en diciembre estaban contentos porque Jesús nació como un bebito, le ponen luces, le hacen decoraciones y todo por el estilo. Pero cuando llega la Semana Santa, la gente comienza a orar, se golpean el pecho, se arrodillan, no los critico, porque se, es quizás el tiempo cuando ellos son más sensibles y la gente quiere escuchar porque murió Jesús. Entonces tú tienes que ser esa uva, esa vid que está conectada con Dios para ser una persona que enseñe a otros acerca de Jesús. Cualquier sea tu situación, tú puedes predicar a otras personas acerca de Jesús, tomando las precauciones porque estamos en pandemia, pero tú puedes acercar a una persona a Jesús y esa persona puede bautizar. Jesús asumió su red, su responsabilidad. Él sabía que había venido a morir en una cruz y él sabía perfectamente lo que él tenía que hacer. No había nada que él podía cambiar. Dios había dirigido su plan y él sabía decidido que él tenía que derramar su sangre para salvarnos. No fue fácil, es un trabajo muy fuerte, pero en ese momento sus discípulos no podían ayudarlo porque estaban en otro mundo, estaban con otras ideas. Ellos esperaban un Mesías guerrero, así que Jesús tuvo que encontrar solo la vida de, la vida de, la vida de, que pudo encontrar realmente, Jesús pudo luchar, no es cierto, solo. Él no se aferró a un ser humano, no se aferró al Espíritu, no se aferró a la fuerza porque Jesús pudo haber hecho así con sus dedos y ángeles pudieron haberlo librado. Él aceptó su reto, aceptó su faña, él aceptó, perdón, él no aceptó su faña, él aceptó la responsabilidad de que tenía que morir en una cruz. No es cierto, él sabía que todos lo iban a abandonar, pero él siempre supo que Dios estaba a su lado, que Dios estaba a su lado. Su confianza en esos momentos estuvo al lado de Jesús, al lado de su padre. Jesús estuvo al lado de Dios y él entonces enseñaba al hombre que cualquier sea los problemas que tú tienes, tú tienes que acercarte a Jesús, a Dios, ¿verdad? Porque Jesús te espera. Jesús fue la última oración que hizo en un hermoso huerto que se llama el huerto del, el huerto del Casamaní. Alguna vez yo voy a ir a él y conocer estos lugares, pero fue en ese momento cuando Jesús demostró que realmente amaba, que realmente nos amaba porque todo el universo, todo, todos los ángeles, los seres de otros planetas estaban mirando lo que pasaba aquí en la tierra y comprendieron que Satanás estaba equivocado, que Satanás era furioso, que Satanás tenía mal carácter y que no se podía dar un reino de paz como Jesús lo estaba dando. Que Dios nos ayude esta semana a comprender más historias y a comprender que nosotros podemos estar conectados con Dios, no solamente el sábado. Nosotros no vamos, estamos conectados con Jesús. Estamos conectados con Jesús diariamente, estudiando la Biblia, orando, estudiando el proyecto de Escuela Sabática, compartiendo, ayudando a nuestros padres. Estamos incentivando a que imitemos a Jesús porque Jesús cumplió su misión. Así que tú también cumple tu misión porque Jesús viene y cuando Jesús venga te va a pedir dónde están esas almas que tú hablaste de Jesús. Entonces tienes que buscar personas que realmente amen a Dios y buscar a personas que están perdidas y les puedas mostrar el camino de la cruz, que es Jesús quien nos ayudó realmente y nos salvó, quien realmente logró que el Padre y el Hijo estuvieran juntos en estos últimos momentos cuando Jesús realmente murió en la cruz. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.